A un chico de 26 años de Chihuahua, Manny! Todo cambió dentro de mí Uh, el universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme en tu amor Simplemente pasó y todo tuyo yo soy Antes que pase más tiempo contigo, amor Tengo que decir que eres el amor de vivir Y antes que te ame más Escucha por favor y déjame decir Que todo te di Y no hay como explicar Pero menos dudar Simplemente así no sentí Cuando te vi Todo cambió cuando te vi El público de la Academia ovacionando a Manny! ¡Qué bárbaro!